Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la marca proveedora de neumáticos Pirelli. Bueno, Pascal Berlain, piloto de pruebas de Mercedes, ha completado el pasado 21 de septiembre 135 vueltas con los Pirelli de lluvia de la próxima temporada 2017 Fórmula 1, neumáticos que como yo ya les dije en varias ocasiones van a ser más anchos que los actuales y que van a ser más rápidos y esta vez Pascal Berlain estuvo en el circuito francés de Paul Ricard probando los Pirelli de lluvia del próximo año, es decir, de 2017 y esto fue después de más de 10 días sin pruebas y esta vez fue el equipo Mercedes con su piloto reserva, el joven alemán Pascal Berlain, actualmente Manor ha vuelto a probar los neumáticos Pirelli que ha diseñado la mismísima marca italiana para la próxima temporada y dice además aquí también que dice que la el próximo 29 de noviembre termina el calendario de pruebas de los neumáticos Pirelli el próximo año y será con y será con los equipos Ferrari, Mercedes y Red Bull con una prueba de todos los compuestos o sea, de todos los compuestos de los neumáticos para pista seca en el circuito de Abu Dhabi y bueno, con esto me despido nos vemos en otro video soy TF Coyote F1 adiós camifuera, chau y a a a a